El mejor día, la mejor hora, el mejor momento, cualquier cosa puede pasar. La etiqueta que estamos utilizando el día de hoy es Sábado de Gratitud y ya está con nosotros el primer invitado de la noche. Él es comentarista deportivo, también exjugador de fútbol profesional y hace unos días, justamente después de su cumpleaños, anunció a través de las redes sociales que se iba a retirar un tiempo de la televisión, pues está librando una dura batalla contra el cáncer. Sobre eso y mucho más vamos a conversar el día de hoy porque sé que ustedes se le van a tender la mano, no solo económicamente, sino también con sus plegarias, que yo creo que es la parte más importante y la buena energía. Así que bienvenido a Sábado de la Noche, Tony Carrasco. Gracias, Melissa. Qué placer estar aquí. Por supuesto, bueno, toda la gente de Globovisión, que tanto quiero y que he estado en otros programas, pues agradezco la invitación. Bueno, si tú lo has dicho, es un sábado de gratitud, ¿no? Y uno siempre tiende a darle el lado positivo a las cosas, ¿no? Yo creo que es lo más importante. Y dentro de todo este flagelo de una enfermedad que nadie quiere, pues evidentemente es una bendición también al haber recibido el apoyo de tanta gente, ¿no? Tanta gente porque de verdad que a veces uno no está preparado para tener tanto apoyo en un solo día como después de que lo hice público, ¿no? Nosotros comentamos justamente ese sábado después que lo anunciaste a través de tus redes sociales que esa es la labor de un periodista, ¿no? No irse sin avisar, sino si uno siempre está detrás de la noticia, pues cuando el problema recae sobre uno, pues tiene que afrontarlo también y compartirlo como uno hace con el resto de las noticias, ¿no? Y realmente nos sensibilizó, nos llegó bastante adentro. Y por eso te quería felicitar, en primer lugar, darte toda nuestra energía o buena energía, como lo decía hace ratico, y que nos contaras un poco cómo fue el proceso. ¿Desde hace cuánto descubriste que padecías esta enfermedad? Claro, primero que nada, bueno, decirte que se hizo público precisamente por respeto al televidente, ¿no? Porque si uno tiene una presencia mediática diaria, indudablemente la gente tiende a extrañar de un día a otro. Y no solamente la gente, sino uno también va a extrañar a la gente, ¿no? Y claro, por respeto, y en medio siempre de tantas especulaciones en un país que siempre hay tantos rumores, etc., pues era bueno decir las cosas de frente. Y sobre todo, también agradezco eso de la invitación, porque uno puede ser un efecto multiplicador, un efecto también de ayuda a los demás, ¿verdad? Y positivo para quienes están en esta lucha, que sabemos que es compleja, ¿no? Yo tengo ya prácticamente unos ocho meses del comienzo, digamos, de las sospechas del cáncer, pero, bueno, ya en carnaval, más o menos en esa época, finales de febrero, principio de marzo, ya después de una biopsia se me detectó comprobado, pues. Entonces, bueno, a partir de ese momento, cuando a uno le dicen, yo que me considero un tipo sano y deportista y con una vida, pues siempre apegado a la salud, ¿no? Y te digan un día, el médico de confianza te diga, usted tiene cáncer. Entonces, imagínate el shock para cualquier persona, incluyéndome, por supuesto. Creo que es el momento más duro, sin embargo, pues inmediatamente... Después lo vas asimilando, lo vas aceptando, con el paso de los días, ¿no? Sí, sobre todo, uno tiene que... Vas aceptando que tienes que luchar contra él. Y ocuparse y no preocuparse, porque indudablemente, preocupándote, que preocupes a los demás, y a tu entorno, y a tu familia, y a tus seres queridos, y a tus amigos, no consigues nada. Lo importante es que, primero fue detectado a tiempo, y ese es el gran mensaje, que la gente tiene que chequearse. Y, sobre todo, los hombres, y, por supuesto, también las mujeres, pero, indudablemente, en el caso masculino, todo detectado a tiempo tiene solución. Y, efectivamente, esto fue detectado a tiempo. Me tienen que hacer una operación radical, y esa operación, pues, indudablemente, salva mi vida, porque si no me ocupo, pues, esto se extiende y hay problemas. Entonces... ¿Hay fecha para esa operación? Sí, estamos ya a finales de este mes, seguramente, planificando. Y, justamente, justamente por eso, abriste un GoFundMe, porque tengo entendido que es bastante cuesta arriba, ¿no? Está valorado en 30 mil dólares. Sí, así es. Bueno, estamos en un país sin seguridad social, por ejemplo, ¿no? Y yo tengo nacionalidad española, pero era muy complicado como para ir allá. Sí, porque tú eres hijo de inmigrantes españoles. Sí, sí, también, pero entonces, claro, irse de repente a Madrid, operarse, erradicarse allí por seis meses, y, además de eso, también tiene otros costos, y, además de eso, hay una serie de requisitos. Y, además, uno necesita el apoyo de su gente y de Venezuela, que creo que es lo más importante. Y, por eso, bueno, decidí aquí. Y, para eso, y en esta época que creo que no soy yo, a lo mejor eres tú, y la gente que me está viendo también, en un país donde estamos con unos seguros que no valen absolutamente nada a nivel nacional, y ahí me tocó como ley de morfín, el paréntesis justo de estar sin un seguro internacional. Y, bueno, y por eso, que no lo hice yo, lo hice una cantidad de amigos míos, creamos ese GAUFUMI, que es un fondo para, pues, tener ese beneficio, digamos, de una manera, y poder ocuparnos y operarnos, ¿no? Bueno, si alguien de los televidentes que nos está viendo en este momento quisiese colaborar, ¿dónde ingresa para el link? Yo lo invito a las redes sociales, que es más fácil, porque ahí está toda la información. Todas las redes son TonyCarrascoC. Está el GoFundMe, pero igual... Ahí lo tenemos justamente en pantalla. Igual en Instagram, en Twitter o en la página TonyCarrascoC.com, bueno, está toda la información que mi equipo de trabajo, que ha sido muy solidario, que la gente de mi canal, que la gente personal, también me ha ayudado en todo esto a difundirlo. Porque tú sabes que esto es como... O sea, que una gota del mar no es nada, ¿no? Uno dice, bueno, una gota no es el océano, una gota de océano, pero es la esencia, ¿no? Y, indudablemente, bueno, cuando ya hay una cantidad de gente apoyando y una unión, pues se hace mucho más fuerte. Por ejemplo, una vez a Buda le preguntaron, ¿no? Bueno, ¿cómo hacer para que una gota no se seque nunca? Y Buda respondió, pues echarla al mar, ¿no? Entonces, cuando uno está solo, pues la gota se seca, pero cuando estás con todo el mundo, pues indudablemente en esa unión, pues permanecemos, ¿no? Una bellísima reflexión, además. Tony, fuiste jugador profesional de la Vino Tinto. Eso me hace imaginar inmediatamente que eres un apasionado del fútbol. Ahora viene la Copa América de Brasil. ¿Ya estarás recuperado para ese momento? No, lamentablemente no, porque la Copa América es ya, ¿no? A partir del 14 de junio va a ser uno de estos pocos eventos donde no voy a estar presente. Ah, yo pensé que era julio. Sí, ya, ya. Ah, comencé. Y además de eso, bueno, después de la operación hay una recuperación, no sabemos si hay radiaciones después, este tipo de cosas. Y además, bueno, una operación compleja como para pasar un tiempito de recuperación y de reflexión. A propósito, oye, te debo decir algo, porque me acabas de dar, bueno, el dedo en la llaga, porque ayer, precisamente, durmiendo ya, bien tarde, me llamó el técnico de la Vino Tinto, Rafael Dudamel, bueno, nos conocemos hace mucho tiempo como futbolistas que fuimos, y además en la borde de periodista jugador también, o periodista técnico ahora, y se reunió con todos los jugadores de la Vino Tinto, en el vestuario, antes del partido frente a México, que jugaron, y al unísono, todos, sin excepción, ¿verdad?, unánimemente, pues decidieron apoyarlo. Todos los jugadores, especialmente liderados por el técnico Rafael Dudamel, el cuerpo técnico Salomón Rondón, Tomás Rincón, que es el capitán, Luis Macejas, Robertico Rosales, que son como los jugadores más emblemáticos del veterano. Y los que tienen más tiempo, ¿no? Sí, más tiempo, exactamente, y con más tiempo, pues decidieron darme un espaldarazo, y eso acelera, por supuesto, todo el proceso para la operación. Así que yo estoy, figúrate, ¿no?, hoy sábado de gratitud, eternamente agradecido, con la Vino Tinto, con los jugadores, con mis amigos y con todos. Y además, con Dios, vas a estar eternamente agradecido, porque sé que te va a permitir ir completamente sano a las Olimpiadas de Tokio 2020. Eso sí, ahí sí estoy. Que ya el año que viene vas a estar como un roble, ¿no?, listo, listo para ese momento. También, este, hace ya un año anunciaste o bautizaste un libro sobre las irregularidades de la Federación de Fútbol. ¿Eso no te trajo algún tipo de inconvenientes? Bueno, para este caso no, pero en otro sentido sí, por supuesto. Yo creo que no hacemos periodismo, y tú lo sabes, Melisa, si no decimos siempre la verdad, si no usamos el medio que nos lo permita. En este caso, después yo me lancé a la presidencia de la Federación, estuvimos tres años de campaña, hicimos un trabajo complejo, después hubo manejos, irregularidades en torno a las elecciones, y también en los manejos de la Federación. Bueno, yo lo denuncié en un libro que evidentemente causó escosor, ¿no?, y desprendió pues algunas inquietudes, pero al final tuvo mucha receptividad de la gente. ¿Pero te arrepientes de haberlo escrito? No, para nada, no, 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 para nada, para nada. Además que hay todo lo... Mientras uno vaya con la verdad por delante, pues no tiene que arrepentirse, ¿no? Y eso fue todo verdad lo que contamos allí, ¿no? Yo creo que hay que compartir con nuestros televidentes, ¿no?, el tiempo que tenías o que tienes en Meridiano Televisión, porque esto es simplemente una pausa, nos has dejado el canal 19 años. 19 años, estoy en Meridiano. En esa planta televisiva, pero 23 con tu programa. Sí, entrevistas con el deporte, ahora entrevistas con Tony Carrasco, tiene 23 años, empezó en el Canal 8, pasó por otros canales. En el Canal 8 cuando no era de este gobierno. Sí, bueno, exacto, eran gobiernos anteriores, ¿no? De hecho, el deporte tenía mucha importancia en el Canal 8 en aquel momento y nosotros teníamos allí el programa ya, entrevistas con el deporte. Sí, recuerdo que mi abuelo siempre tenía puesto el Canal 8 para ver el boxeo. Ah, me estás diciendo viejo, entonces ya... No, porque cuando yo era niña veía tu programa, esa es típica. No, 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 que él siempre colocaba ese canal para ver boxeo y yo siempre como que, Dios mío, porque antes, en los 90, uno prácticamente tenía un televisor en la casa, o sea, no es como ahora que uno en el cuarto, uno en el otro cuarto y yo siempre peleaba con él para que me pusiera otro canal. Mira, bueno, y yo estuve aquí en Globovisión, yo hice los Juegos Olímpicos Sydney 2000. Siempre has tenido la oportunidad de viajar. Sí, sí, afortunadamente, primero el fútbol como jugador, después el periodismo y la comunicación, también me ha permitido viajar en muchos lugares y ya son siete Juegos Olímpicos, ocho mundiales de fútbol in situ y eso te permite tener una visión distinta de las cosas del mundo y del deporte, evidentemente. Y aquí estuve en el 2000, en Globovisión, recuerdo que salimos en la noche de 15 minutos desde Australia. En el 2000 no existía todavía, imagínate tú, sistemas como para enviar imágenes ahora que hasta por WhatsApp se envía. Y recuerdo que una compañía telefónica me contrató aquí en Globovisión para demostrar que uno desde Australia al otro lado del mundo podía con tu propio teléfono, con roaming, poder comunicarte y llamar. Y eso hacíamos aquí, me recuerdo en el noticiario en la noche, ¿no? Así que ese fue un año muy bonito también aquí. Tenía poco tiempo Globovisión para eso. Sí, en el 2000, sí, tendría poco, ¿no? Ajá. Así es. Ay, bueno, Tony, muchísimas gracias. No, a ti. Por haber venido a contar esta experiencia de vida. Sé que la vas a librar favorablemente. Tienes todo nuestro apoyo para lo que necesites, no solamente el mío, sino el de todo este equipo que te recibe de maravilla. Y me encanta lo que estabas diciendo, que estás asombrado por toda esa buena energía que recibiste justamente después de dar el anuncio, porque justamente eso es lo que te va a ayudar a sortear estas dificultades. Así es. Yo decía cuando lo anuncié que si lo pudo hacer Andrés Galarraga, que lo pudo hacer Lain Samson, que son grandes atletas, lo pudo hacer Tania Sarabria, Juana Bacarela, o Osvaldo Sea, que llegué al programa una vez, que... Josemite, que anunció ayer que estaba ya sana. Exactamente. Y me regalaron esto, que es el símbolo del cáncer, y que, bueno, lo llevo desde que un invitado a mi programa, que sufría la misma enfermedad, pues me lo obsequió, ¿no? Y entonces, definitivamente, bueno, uno llega a un viaje siempre al final de la vida, que no va a ser el caso mío, por supuesto, pero eso que llaman muerte, que... Y cuando uno ya empieza como que a reflexionar, entonces uno dice, bueno, tienes dos maletas y te puedes llevar una. En una maleta, pues tienes, bueno, las cosas materiales, el dinero, los honores, el prestigio, ¿verdad? En la otra, pues tienes la parte del amor, de la luz que te ha dado ayudar a la gente, ¿verdad? De las buenas vibras, de los amigos, de todo lo que se cosecha con felicidad. Y ahí, bueno, es donde ustedes tienen que saber y pensar qué maleta pesa más, a cuál le has dedicado más tiempo y más esfuerzo, y definitivamente, pues, cuál te vas a llevar. Gracias. Gracias. Gracias, Toni, por compartir con nosotros. Además, que estás muy bien, estás joven y vas a salir airoso. Así es. De todo este incidente, pongámonos así, es simplemente un incidente que te tocó vivir. Toni Carrasco, aquí en Sábado de la Noche, recuerden, pueden ir a su cuenta de Instagram para que encuentren el link y poder colaborar con esta campaña de GoFundMe, pues necesita 30 mil dólares para operarse. ¿Cuál es tu cuenta de Instagram? La de Instagram es Toni Carrasco C, todo es Toni Carrasco C. Toni Carrasco C, así que ingresen desde allá y, por supuesto, siempre serán bienvenidas cada una de sus plegarias. La etiqueta, Sábado de Gratitud. Vamos a una breve pausa comercial y volvemos con más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!